Vamos con este partido Perú-Argentina, quinta fecha si no me equivoco. Yo les anticipé que este partido lo ganábamos, pero tienen que haber razones para los que yo pienso que este partido lo ganamos. Y la razón principal y fundacional es que la victoria reside en Trauco y en Yotun, ¿ok? Si Trauco y Yotun están encendidos, están enganchados y se tienen fe y tienen la motivación suficiente para sacar este partido adelante, yo pienso que hoy tenemos la victoria asegurada. La victoria de Perú reside en dos jugadores por abajo y uno del medio campo hacia adelante, que no es otro que Cuevita, ¿ok? Ustedes saben, soy hincha número uno de Cuevita, para mí el mejor jugador de la selección peruana, lejos, es el gran jugador de Gareca, es el jugador diferenciado. Este partido se gana a partir de Trauco y Yotun. Si Yotun y Trauco hacen un buen partido esta noche y lo alimentan a Cuevita, lo demás viene solo, lo demás viene solo. No olvídense de la padula, de Carrillo, de Avíncula, lo demás viene solo, lo demás viene solo. La victoria reside en Trauco y en Yotun, en cómo recoge la pelota Cuevita y cómo definen sus asociados. Ahí está la victoria de Perú, yo pienso que hoy ganamos, hoy ganamos con toda seguridad, con toda seguridad, hoy ganamos. Necesitamos esos tres puntos, necesitamos esos tres puntos. Quiero que entiendan una cosa. La filosofía del dirigente argentino, del técnico argentino, del jugador argentino, del hincha argentino, es una filosofía ganadora, de ahí que tengan dos copas mundiales, casi tres subcampeonatos mundiales, tres o cuatro, no estoy seguro. Es porque tienen esta mentalidad ganadora. El argentino en fútbol, no en política, no en otros temas psicosociales, culturales, económicos, pero sí en fútbol, el argentino se siente ganador. Y es porque, tiene con qué ojo, eh, tiene con qué. Argentina va por los tres puntos, Argentina va por los tres puntos. Se ha montado en ese avión por los tres puntos, por los tres puntos. En la mentalidad del jugador argentino no existe la posibilidad de empatar, ¿ok? Menos de perder. Argentina va por los tres puntos. Bueno, yo les tengo noticias, los tres puntos son de Perú. Yo soy Miguel, de South Beach, Florida, ya regreso con otro video. Vamos Perú, vamos Perú, que ganamos. Ya está, esto está decidido. Chotún, Trauco y Cuevita. Los dejo. Vamos La Padula.